Música Bueno, pues aquí estamos Relojillo Jueves 7 de noviembre del 24 Y bueno, después de toda la película esta Bueno, después de la operación tonta del De la libra Bueno, metimos ayer ventaladas Pero bueno, como tocó lo de la libra Pues metimos también lo de la libra Así que hoy volvemos a empezar con lo de la libra Porque comentamos Si GBPUSD recupera las pelotas Volveré a comprar O sea, después de lo que habían hecho Pues teníamos oportunidad Y sobre esto Ideal de GBP con mi entrada Si es que la activa Aquí creo que hicimos una para tontos Creo que se explicó en el vídeo Y bueno, ya estará la película ¿No? Si recupera Después de las compras que hicimos aquí Con la sección extendida En un tefren más pequeño Estábamos con esto Y aquí era Si recupera estas pelotas Pues para buscar Un trámite mayor Hacia esta pelota de aquí Que es El modo de este break Esa era un poco la idea ¿No? Vale Y eso era lo que se había puesto GBP operación total día Bueno, pues ahí ya dio para Operación total día Parte 2 Vale Y esto era para mañana Estábamos ya con las compras De esto Y bueno, pues para mañana Pues la película era Pues esto Con esto Y aquí ya sabes Que está siempre la posibilidad Mientras no recubiera más eso Del posible Fallo de sección Pero bueno Aquí la película era Ya que con todo el volumen Que se había quedado aquí abajo Pues un pequeño retroceso Para esto Y aquí había una película También Que era 641 GBP por lo menos Hasta ahí Vale Hasta ahí ¿Dónde coño es? Ahí Hasta ahí Vale Bueno, aquí hay que coger Y sacar el gráfico mayor Me abro el gráfico Aquí Ahí Y GBP USD ¿Dónde coño es? GBP USD Aquí Y por lo menos hasta ahí Pues ahí está Pau ¿Hasta dónde? Hasta ahí ¿Dónde estamos? Hasta ahí Clavado Bueno, pues Esto ya está pagado Y aquí He hecho un comentario Que lo vamos a ver ahora Lea tú fuera Hace el cierro Hasta ahí Pues hasta ahí pago Venga Igual Más clarito Vi que había más clarito Aquí Pues la misma ¿No? GBP acaba de pagar Un de pelota a pelota Así que ni tan mal Para empezar el día Lo vemos ahora GBP para el vídeo Vale Vale Vamos a ver Todo fuera Para el vídeo ¿Qué es esta? Bueno Esta era la Entrada de ayer Vale Vamos a verlo ahí Respecto a esta Pues ¿Qué es lo que han hecho? ¿No? Mismas compras de Jorge Equipo de recuperación De este nivel Jorge lo cogió En futuro Y se quedó ahí corto Bueno Pues teniendo en cuenta La película Y Bueno Pegar de aquí El TP que había Que era Venir a Esto A esta pelotilla El de pelota a pelota Una vez que recupera Aquí nos lo tocó Pues un tejodes Y aquí pues ha dado Oportunidad de añadir Pelotas Pelotas Para Esto es el mobo De este nivel Con lo que de aquí Ponó tramito Y ya está ahí pagado Esto es Este de aquí Básicamente fijaros Que lo hacen Metiendo más ruido Ya solo faltaría Que coja Y que clave Directamente la película Aunque bueno Si lo vemos así Pues sí que han clavado ¿No? A ver Ahora que lo veo Esto Es esto Esta patita Y esta patita Es esta patita Y esta patita Y desde aquí Esto Desde aquí Esto Y esta patita Que estaría haciendo Ahora es esta Ya que esto Así tal cual está Clavado Ahora como un campeón Vale Dash y GPP Estarían en zona De continuaciones Alcistas Bueno Continuaciones Alcistas Preciosa pelota Colorada En el Esto ya fijaros Que es a la una Preciosa pelota Claro porque hoy Había noticias A la una A las 13.00 Chaco de noticias Para la libra Con lo que Pues tenías que esperar A ver que coño Era lo que hacían Con lo de la libra Y aquí comentario Voy a dejar Correr la de la libra A cuenta de Bueno Aquí ha tocado Un TP Que era el Uno que tenía Por ahí pendiente Y Y el por qué Había que dejar Pues es por esto Aquí tenemos Al oro Con Cable En zona De continuaciones Alcistas Saca Pelotón A cuenta De Bank of England ¿No? Y Pues de aquí Ata patita Que va a pagarla Con lo que Pues de aquí Ya la idea Es que Pues paguen Esto Este era Mi TP Donde cerrar Todo Ya habéis visto Donde he hecho Caja Y aquí Pues ahora La película Es que Aguante Esta pelota De aquí Por eso Esto viene por aquí Y haga Unas continuaciones ¿Por qué esta estructura? Bueno Ensegaros aquí Normalmente Con todos estos Volúmenes Por aquí Si no sería Por esto Aquí se cierra Todo Como está mandado Con esto Pues ya te planteas El dejar La parte swing Y esto Es Los porqués Luego lo de la parte Lo del indicador Y demás Desde aquí abajo Ya lo veremos En su momento Vale Pues esto es Respecto a la parte De la libre Y con el servicio No se Ya les Que ya está Pagando Un bonito objetivo Desde Con la entrada Desde aquí abajo En este caso Creo que Se entró por aquí Y sobre este nivel Caja Ni tan mal Y queda una parte Para ver si nos llegan Hasta ahí arriba Y si salta en el top Pues para eso está Vale Venga Pues ahora nos cogemos Y nos vamos Venga Docks Venga Docks Esta es lo que es La parte de la ventana Respecto a las compras De ayer Con el servicio No señales Espectacular Vale Y bueno Pues vamos a ver De ayer Porque ayer Había una Esta Creo que era ¿No? Esto es de ayer El 6 de noviembre Hoy estamos a 7 Vale Ducks A las 19.40 Tal cual Estamos ahora Para mañana Habría que visualizar Fijaros que yo Todavía quedaba El 20.30 Todavía quedaba Bastante De De los Yankees Que es Típico día Que es Largos Hasta el cierre ¿No? Como comentamos Y Ya estaba Visualizando Lo que hay que Esperar Para el día Siguiente Y La pista ¿Cuál es? Pues el tal cual Está ahora Para mañana Habría que visualizar La misma sección Extendida Del vídeo De un momento De la que me hemos puesto De la libra Que es una sección Extendida Espectacular Aunque desde el gráfico Mayor Vale Aunque desde el gráfico Mayor No el de M5 Que habíamos visto En la libra ¿No? Con lo que Pues lo podéis ir poniendo En el foro Vale Pues venga Nos cogemos Nos vamos al Bueno Esto no Eso no es el foro Esto es lo del vídeo De Esto sería La segunda parte De este vídeo Venga Y Aquí Bueno Y se puso El primero que pinto Aquí algo Fue Josema Como siempre Y A ver Aquí Hasta abajo Esto es Lo primero que puso Y es esto Y coge Y se pinta A ver Esto para más grande Y se pinta Esto Esto Fijaros Que es un poco Lo que comenté También para el cable Que se puede comprar aquí Y puedes poner El stop El máximo de fake O puedes poner Esto va ajustado Pero que Aunque te calcen el stop Luego si vuelve A hacer esto Se entra Es exactamente Lo mismo que comenté En el cable Es lo que Él pintó Pero yo Como de estas Ya me he quedado Unas cuantas fuera Pues lo que hago ahora Es cojo Entro Y si me sacan Vuelvo a entrar Y punto No hay más Plan de trading Lo tienes que tener claro Lo tienes claro Coges Y si se dan las condiciones Coges Y entras Y si no Pues al día siguiente Ya te buscas Si en este caso Te estás esperando esto Y no lo haces Y lo que hacen es recuperar el nivel Por lo que te haces Te esperas el back A la línea del mal Para buscar las compras O sea O sea Esto Esta mecha de aquí No te la hacen Con lo que tú te esperas aquí Para buscar la continuación Es así de simple Vale Y pues pone esta foto Y yo le digo Bueno pues si me calta Pues yo puedo pintarme una batidora ¿Qué batidora? Según lo ha pintado él Pues me cojo Me pillo Sabéis que una batidora No es ni más ni menos Que un rango Al cual le hacen trampas Por los dos lados Eso es una batidora Así simplificado Vale Y pues yo pinta esta Pues vale Pues me cojo Me pongo la batidora Escenario de Jordi Escenario de Jordi Pues si no está haciendo esto Pues poco le falta Bueno Si no está haciendo esto Esto ya lo han hecho Porque Y voy a explicar Porque yo puse una orden de compra Aquí sobre este nivel Que fijaros Que este nivel No es solo el POC del día Más las pelotas Sino que tenemos este de aquí Que esto es un Control de compradores del 15 Con lo que Una orden limitada Desde aquí Es una buena opción Para venir hasta aquí arriba Pues igual demasiado Lo suyo es hasta aquí En este punto Esta patita Debería venir hasta aquí Que luego haga la barrida Si juegas con esto Me juega a mí Con este nivel Y luego aquí Pues ya lo suyo Sería un Batman Tuerto Así tal cual Con este volumen Yo habría pintado El Batman Tuerto Y esta pata Hasta aquí Y esta pata Hasta aquí Y Batman Tuerto A este volumen Hay que trabajar Las bandas De la mesa de billar Por cierto No son la caja registradora Pero habría que haber entrado Con una Santo Grial En el En el Nasdaq Que me he cambiado Lo gráfico Pensaba que era el micro Pues el Nasdaq Le he cambiado de sitio Vale Vale Jordi va a mi escenario Bueno pues Ya él se pinta su película Y bueno Se pinta esto Con la barrida Mínimo Y vamos a ver Que es lo que ha hecho Como ya se ha puesto La parte Subjetiva A ver Vamos a guardar La foto esta Guardar imagen Como Me lo guardo Como uno Lo sacamos Por aquí ¿Tiene alguna foto más? No Vale Para comentar Luego que es ahora Venga Hemos visto Que él tenía un escenario Bajista a la barrida Vale Vamos a ver Que es lo que ha hecho Pues compró La recuperación De la pelota Bien Hizo caja Sobre un nivel Bien Porque ese nivel Esto Y tuvo la mala suerte De Que estaba delante Y vendió su escenario Colleja Colleja Bueno La colleja Está aquí Ahí está la colleja La colleja Se la da El propio mercado A cuenta de que José Va Con esta pelota Contra Calimero Colleja No te la doy yo Te la da El propio mercado Vale Luego Pues coge Y se pone largo Y bueno Aquí en la entrelinea Pues se lee Bastante sencillo Se ha puesto largo El TP Si en el TP Se ve por ahí El TP No se ve el TP Con lo que no tenía Ningún TP Así Si no hay un TP Es que no tenemos Bueno Mira No hay un TP Pero fijaros lo que tiene aquí Ahí tiene una alerta Para hacer Caja Bueno En cualquier caso Que vayas a hacer un TP Intermedio A ver Yo de aquí Habría puesto un TP Aquí Ya me pongo el TP Aquí Y si eso Te pones la alerta Aquí Pero por lo menos Tienes que tener un TP ¿Por qué? Porque si esto coge De repente Meten una noticia Y hace así Y luego hace así Pues igual acabas De negativo Así que era tonto Pues por un TP Y si eso Ahora sí Ahora es el TP Y luego Aunque se dé la vuelta Ya tendrás tu caja Un tip En modo Didáctico Y práctico Venga Vale Y que Bueno Pues aquí lo que se lee Entre líneas Es Que Ha hecho esto Ha salido la pelota En cuanto ha salido la pelota Y ha movido a Calimero Se ha acojonado Y ha hecho caja Por cierto Aquí ha hecho caja Pues creo que exactamente Donde yo tenía un TP ¿No? Creo Vamos a ver ahora Vale Aquí Esto Ha vendido Porque había pintado Un escenario A la barrida No ha vendido Con criterio De que le habría dejado entrada Josema Háztelo mirar Espero que Esto te sirva Para la siguiente Aquí Si quieres vender esto Tendría que haber activado Una entrada así Con un neto Por aquí encima Y buscas la barrida Desde aquí Es la bola de cristal Y encima Ahora que lo veo Te hace Un hueco A favor Y no haces gestión ¿Por qué no hace gestión? Pues porque no está delante Y cuando se amanece Pues se amanece Habrá amanecido Que estaba por aquí Que tiene esto por ahí Y ha dicho Bueno Pues ya por el precio Que me salte en el stop Y en cuanto le ha saltado el neto Se ha dado la vuelta Esto en que te enfrenes En M15 Pues bueno ¿El lateral largo es correcta? Sí ¿La gestión es correcta? Sí Podrías hacer un De pelota a pelota Tranquilamente Pero esta me sobra Esta de bola de cristal Me sobra Espero que le sirva Para la siguiente Yo Por mucho que tenga Pintado en el escenario Alguna vez Sí que intento anticipar Pero entradas así De este tipo Pues como que Que mejor Nos las ahorramos ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna ¿no? Que ahora tenemos 53 Venga Que me queda un poquito de tiempo Venga ¿Dónde estaba? Venga Vale Pues esto Todo esto parte de aquí Tal cual está ahora Tal cual está ahora A ver Tal cual está ahora Era esto Habría que estar Habría que estar Visualizando Con esta pelota La recuperación De este nivel Para esto Esto es lo que Había que estar Visualizando Regla Dos tercios A cuenta de esta pelota Fijaros que El volumen De El POC Del día ¿Dónde se quedó? Aquí abajo Dejando estas ineficiencias Por ahí Que era de donde He hecho yo Caja Regla dos tercios Sección extendida Con esto Pues solo tienes que Coer y esperar A que te recuperen Este nivel Para Vale Voy a buscar las copras Desde aquí mismo Como hizo él Y Collegar Por lo de esta De aquí Vale Espero que Que nos ponga algo En el foro Y decir Pues sí Apechugo Y aprendo Para la siguiente Y no lo volveré a hacer La camiseta Esa que teníamos Ahí De Paco De No contra Lugo Pues esto sería No contra Calimero Calimero ya sabéis Que era un guardia de tráfico Que te está señalando Hacia dónde Si te está diciendo Que es Al norte Pues vas al norte No vas al sur Vale Venga Pues estamos con esto Y este es el comentario Y ahora es 19.41 Vale Pues a la mañanita Pagad a las patitas Propuestas a los suyos Que suba más Más que nada Porque he comprado con la pelota Vale Vamos a ver cuál era el escenario Ya sabéis que yo las líneas No las toco Y el escenario No está Era una patita Hacia este nivel Y desde aquí Venir a retestear el nivel ¿Y qué es lo que hicieron? Pues con un poco más de ruido Pues ahí está Pagado Vale Ahora lo suyo Es que suba Ja, ja, ja ¿Y por qué Ahora lo suyo Es que suba? Pues más que nada Porque yo había comprado Con la pelota ¿Qué había comprado Con la pelota? Bueno, no sé Vamos a ver ¿Qué carajo había comprado yo Con la pelota? Pues ahí está Las compras Con una Bueno, ayer Yo compré esto Hice Hice ahí un poco de caja Y aquí Y aquí me han sacado Así, en plan chorra Pero por si acaso Tenía puesta Una orden De compra Sobre el nivel Con un stop De máximo de fake Que esta La suelo trabajar A cuenta de Pues esto La Sección Extendida Fijaros que aquí Yo lo que me pinto Es la salida Incentivación Para esto Ya veis que yo no me pinto Una que salga rápido Siempre Yo Teniendo en cuenta Aquí ya estoy trabajando Que esto es antes De la apertura Pues la apertura Es esto Una incentivación En la apertura Para esto Eso es lo que había pintado Vale DAX Bueno pues ahí está A ver 8, 18 Ideal DAX Es que paguen Un primer TP Antes de la apertura Mira que paguen Un primer TP Antes de la apertura Una incentivación De ventas En la apertura De las 9 Y otro trámite Esto para TP2 Después de la apertura O sea Esto trasladado En letras Es esto Pues 8, 30 DAX TP One Ok El robotillo había vendido Y ha dicho que ha hecho un TP Vale DAX tal cual Se ha propuesto Pues tal cual Lo han hecho presto Joder Ahora Entonces Voy a ver Si me contratan Los de FX Pro Para los comentarios De los movimientos Ahí Ya viste El otro poeta Que Joder El becario Vale Bueno Voy a intentar Comprar el DAX DAX Idea pagada DAX para el vídeo Venga Venga Vamos a ver Cómo está la película Del DAX Respecto a Lo que se había comentado Venga Esta es la foto Y con esto Acabamos Y bueno Ya hemos dicho Que la idea De las compras Y la idea De poner El por qué Poner una orden Limitada Sobre este nivel No es solo por esto Que también Sino por Esto Ya tenemos aquí Todo este volumen Pues lo normal es que hagan un back a este nivel Y desde aquí se vuelve a comprar No es muy complicado Aquí se estaría trabajando Ya La idea De esto con esto El Batman Para Ya había pagado Lo soy yo No barrieron Una pena ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Pero ahí tienes Volumen Volumen Back al volumen Compras aquí Al back Y Apertura Pagar el primer TP Back Según lo que se había comentado Una apertura Y derechito A objetivo Ahí está Primer TP Y el resto Pues que haga lo que quiera Bueno Primer TP No Este sería el TP Donde podría cerrar todo tranquilamente De lo que sería esto Pero ¿Por qué se deja aquí una parte? Bueno Pues Esto Más esto Más regla Dos tercios ¿Qué tenemos por aquí entre medio? Pues por aquí entre medio Tenemos las ineficiencias Que se han generado aquí Como que lo suyo es Aquí hasta aquí De aquí retesteo este nivel Y de aquí hasta aquí Este es el volumen Del origen del movimiento O sea Aquí estuve un rato Empapelando al personal Antes de hacer esto Con lo que de aquí El objetivo para hoy Es llegar hasta aquí Vale Pues con esto en bizcocho Mañana Más Y mejor Bueno Mañana no Dentro un rato Si me da para Para estar dentro un rato Venga Espero que la inyección de caballo Esta Pues No me bate Venga Adiós Adiós Adiós